Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones, solo si quieren estar informados de lo que pasa en Rusia y Ucrania. Zelensky dijo que la región de Donbass ha sido completamente destruida por ataques rusos. El presidente ucraniano acusó a Moscú de llevar a cabo estallidos sin sentido en medio de una intensificación de su ofensiva y de intentar acabar al mayor número de ucranianos para causar el mayor daño posible. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos bien al tanto de todo lo que comenten. Rusia dijo el jueves que 1.730 soldados ucranianos se habían rendido esta semana en la planta siderúrgica de Asustal en Mariupol, mostrando a algunos emergiendo con muletas después de una batalla total que se ha vuelto emblemática del conflicto de casi tres meses. Pero mientras Mariupol ha caído, el presidente de Ucrania, Zelensky dijo que la invasión más amplia fue un fracaso absoluto al conmemorar el día de una celebración anual de las tradiciones populares ucranianas. Los ministros de Finanzas del G7 se reunían en Alemania para discutir más apoyo en efectivo. Pero el canciller alemán dijo que no puede haber atajos para que Ucrania sea miembro de la Unión Europea. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania condenó el trato de segunda clase de su país. Las autoridades de Rusia han expresado este jueves su firme protesta ante Letonia por la decisión del Parlamento de permitir la demolición de monumentos a soldados soviéticos que lucharon durante la Segunda Mundial. El portavoz ha confirmado que el embajador Letón en Moscú ha sido convocado por las autoridades rusas para trasladarle dicha protesta. El líder de Turquía se opone a que Suecia y Finlandia se unan a la OTAN, pero el máximo responsable de la alianza militar dice que espera a que la cuestión se resuelva y que las dos naciones nórdicas se conviertan pronto en miembros. El secretario general de la OTAN dijo el juez que confía en que llegaremos a una decisión rápida para dar bienvenida a Suecia y Finlandia a la familia de la OTAN. Stoltenberg dijo a los periodistas de Dinamarca que estamos abordando las preocupaciones que Turquía ha expresado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Las reticencias por las políticas que Finlandia y Suecia han mantenido históricamente respecto al partido de los trabajadores del Kurdistán. La integración en la OTAN de Suecia y Finlandia no va a ser un camino de rosas. Horas después de entregar su solicitud formal de adhesión, el presidente turco ha repetido que se opone a la entrada de los dos países nórdicos, teniendo en cuenta que necesitan ser aceptados unánimemente por los 30 miembros de la Alianza Atlántica. Turquía impone su veto porque no perdona las relaciones de Suecia y Finlandia con el independentismo kurdo y reprocha a la Alianza su falta de sensibilidad. La ampliación de la OTAN tiene sentido para nosotros en la medida en que se respetan nuestras sensibilidades. Apoyar a la organización terrorista PKK en todos los sentidos y al mismo tiempo esperar nuestro apoyo para entrar en la OTAN es, por decirlo suavemente, incoherente, dice el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. La OTAN, la OTAN, mire, promueve una política de puertas abiertas, es lo que promueve, sin embargo, para que un nuevo país se sume, todos, todos los miembros deben estar de acuerdo. Este no es el caso, ya lo escuchó usted. Ahí está Turquía con Erdogan, que no está de acuerdo. Además, los países entrantes deben estar dispuestos a respaldar los principios del tratado y a contribuir a la seguridad del área del Atlántico Norte. Pero también tienen que cumplir con otros requisitos como los siguientes. Ponga atención. Tener un sistema político democrático, una economía de mercado, tratar a las poblaciones minoritarias de manera justa, comprometerse a resolver los conflictos de forma pacífica y tener la voluntad y la capacidad de hacer una contribución militar a las operaciones de la OTAN. De acuerdo con declaraciones de diplomáticos de la alianza a Reuters, la ratificación de nuevos miembros podría demorar hasta un año. Es un proceso largo. Desde 1949, los miembros de la organización han pasado de 12 a 30 países, gracias a 8 rondas de ampliación. La República de Macedonia fue el último país en unirse en marzo de 2020 y actualmente varios países socios han expresado sus intenciones de sumarse a la alianza como son Bosnia-Herzegovina, Georgia, Ucrania y como le comentaba, Suecia y Finlandia. La invasión de Putin a Ucrania ha desatado por supuesto todos estos temores que incluso, incluso históricamente Suiza, como ya le decía, que ha sido neutral, pues ahora ha expresado y ha sido públicamente sus intenciones de colaborar más estrechamente con la OTAN, que no necesariamente formar parte de la misma, ¿no? Pero este pronunciamiento llama de sobremanera la atención por la tradición neutral de Suiza. Y muchos no descartan que en un futuro, si llegara ocurrida alguna situación de amenaza en contra de Finlandia o de Suecia, Suiza acabe pidiendo también sumarse a la OTAN. La invasión de la ex embajador de Chile en Rusia es Pablo Carrera, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Ex embajador, gracias por estar aquí. Buenas noches. Fernando, buenas noches. Pablo Cabrera. Cabrera, sí. Perdón, pronuncié mal. Se vuelve un rato. Discúlpeme si pronuncié mal. Es Pablo Cabrera, claro. Bueno, ex embajador, gracias por estar aquí. Preguntarle, a ver, con el conocimiento que usted tiene de Rusia, ¿cómo interpretar las palabras de Putin que, por un lado, dice que no sería una seria amenaza que Finlandia, por ejemplo, formara parte de la OTAN, pero por el otro lado hay ciertas situaciones que sí representarían una amenaza y que tomarían acciones, como sería la presencia militar de la OTAN. ¿Cómo lo entendemos, ex embajador Cabrera? Bueno, mire, esta relación de la OTAN con Rusia es una relación muy compleja porque la OTAN justamente nace para detener un poco las pretensiones expansionistas de la Unión Soviética en su momento. Entonces, esta guerra de declaraciones inserta en una guerra comunicacional como esta, es difícil leerla en su totalidad, pero yo creo que está relacionada a sus reacciones con lo que está haciendo el presidente Putin en Ucrania, porque es bien poco lo que puede hacer en Finlandia y en Suecia si entran a la OTAN, porque es obviamente que echar esos dos países a la OTAN le significa que si quisiera invadirlo, incluso en el periodo de transición entre que aplican y se acepta la entrada por el apoyo que le ha dado Gran Bretaña y Estados Unidos a ese proceso, a ese proceso de ingreso, sería echar en una guerra con la OTAN, o sea, sería echar en una guerra distinta a la que está con Ucrania, y justamente la OTAN está impedida de echar en territorio porque Ucrania no es parte de la OTAN. Entonces, represalias, entre comillas, podrían estar relacionadas con cuál sería su actitud vis-à-vis Ucrania, que tiene sus contradicciones, porque en el momento que usted le está haciendo por el otro lado, le está diciendo, yo no, voy a echar a la OTAN por acá, y él está tratando de coartar la salida de Ucrania por el Mar Negro, principalmente, y tomando toda esa zona. Creo que puede estar ahí el quid del asunto, pero me imagino que no va a pasar a mayores porque esta es una situación muy esperada. Mire, Finlandia es un país que tiene una relación con la OTAN desde hace mucho tiempo, desde el término de la guerra. Finlandia es el país quizás mejor equipado en la aviación en Europa. Europa tiene unas fuerzas militares grandes y importantes, y tiene ejercicios militares con la OTAN hace mucho tiempo. Otra cosa, un poco de Suecia, por el hecho de que en Suecia, una de las obligaciones, como usted muy bien lo dijo, de paranchar a la OTAN, cumplir con los objetivos de la OTAN y estar dispuesto a defender militarmente a todos los miembros en caso de ser atacados, eso significa hacer algunas inversiones militares. Y creo que ahí ha estado la reticencia de los partidos políticos, principalmente en Suecia, de ingresar a la OTAN y mantener su neutralidad. O sea, hay algunos matices que hay que tomar en cuenta a la hora del análisis final, porque la coexistencia entre Finlandia y Rusia no es la misma que ha tenido Suecia y Rusia. La coexistencia de Finlandia con Rusia, a pesar, más allá de los 1300, casi 1300 kilómetros de frontera común, que aumentaría el espacio de la OTAN en el doble de lo que tiene ahora en frontera con Rusia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.